Saludos mi gente de Lucha Libre Online, este es el doctor Lucha Libre que les habla, trayendo la noticia caliente, buenísima, espectacular. Mi gente, PW Insider, está reportando que el contrato de Brian Cage está próximo a expirar y aparentemente no parece que lo van a renovar. La última lucha que vimos de Brian Cage fue en octubre del año pasado, 2021, contra Ricky Starks, una lucha callejera por el campeonato FTW, uno de esos campeonatos que nadie le interesa más que a Ricky Starks. ¿Qué dijiste, Curacha? ¿Que no sabes quién es Brian Cage? Sí, hombre, grande, fortachón, con buena habilidad luchística, pero lamentablemente al hombre no le dieron mucha oportunidad en AEW. No sabemos por qué, no sé, yo sé que hubo un revolú no hace tanto, que la esposa escribió un, tiró un tuit defendiendo a Brian Cage, que no lo utilizaban, pero nosotros no sabemos lo que pasa en el camerino, nosotros no sabemos qué tipo de actitudes tiene el hombre, pero tal parece que el hombre tiene suerte porque lo que se rumora es... Lo que se rumora es que WWE está interesado en Brian Cage. O sea, obviamente WWE le encantan los hombres grandes, o sea, bueno, sabemos que todo el roster ahora mismo que le han dado para arriba, la mayoría de todos han sido o grandes o bien corpulentos, ¿verdad? Pero WWE está interesado en él, bien por él, bien por él, tal vez WWE le puede sacar mucho talento, mucho provecho a su talento, claro que sí, pienso yo que el hombre tiene talento, ¿verdad? No sé si es que tiene problemas de actitudes, no lo sé, no lo conozco personalmente, no puedo hablar por él, pero por lo menos en AEW lo que yo pude ver de él, sí, tenía un estilo un poco confuso, quería hacer movidas aéreas, tal vez en WWE le pueden dar un poquito más de dirección, no sé, ¿verdad? Si no la tuvo en AEW, pero esperemos que el hombre salga bien, ¿qué ustedes opinan, mi gente? Vengan a Brian Cage en WWE, ¿verdad? Partiendo la madre allí a todos, tal vez lo veremos en el Rumble este domingo. Yo no sé, pero yo voy a ver el Rumble, estoy pompeado, mi gente, ustedes, lo voy a leer en las redes sociales, ustedes pendientes a Lucha Libre Online, para que usted esté al tanto de la noticia, este es el Dr. Lucha Libre, informándole para Lucha Libre Online, mi gente, estamos en Twitch, en Facebook Gaming, en YouTube, Instagram y en Twitter, así que ustedes, denle like, denle share, denle foul, ustedes son buenos, por favor, no se me dañen como cucaracha, por favor.